El diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, Mario Germán Fernández de Soto, continúa dando a conocer las diferentes gestiones que realiza ante el Gobierno Nacional. En esta oportunidad le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que aumente los subsidios para los adultos mayores en Colombia. Muchos son los adultos mayores que no tienen hoy un ingreso permanente, no tienen una propiedad, no tienen casa, no se pudieron en ningún momento jubilar, no tienen oportunidades de salir adelante. El Gobierno Nacional está proponiendo un subsidio que se llama el subsidio del adulto mayor, que consiste en medio salario mínimo, es decir, alrededor de 500 mil pesos. Desde la Asamblea del Valle del Cauca estoy proponiendo que el Gobierno Nacional avance con este proyecto para los adultos mayores, porque los adultos mayores tenemos que protegerlos. Es un subsidio de 500 mil pesos para los adultos mayores que el Gobierno Nacional, a partir de la reforma tributaria, está pensando en crear, en establecer en el país. Me parece que es fundamental que los adultos mayores que no tienen ingresos, que no tienen una pensión de jubilación, que no tienen propiedades, tengan la posibilidad de acceder a 500 mil pesos de manera permanente cada mes para que puedan tener mejores condiciones de vida. Los adultos mayores lo merecen todo, tenemos que protegerlos. Desde el Valle del Cauca le he pedido al presidente Petro que avancemos con esta iniciativa, que fue parte del programa de gobierno del señor presidente electo, y que hoy necesitamos avanzar para que Colombia tenga mejores condiciones de vida, para que nuestros adultos mayores puedan progresar. Mario Germán Fernández de Soto, el diputado dugueño en la Asamblea del Valle del Cauca.